¿Te gustan los hongos? Adoro los hongos portobelo. Los voy a saltear con mantequilla y ajo. Delicioso. Los pondré a un lado de tu ensalada. Sí, perfecto. Pero vas a tener que ayudarme. Bien, hagámoslo. ¿Te gusta fresco? Lo sé, está lleno de sabor. Ajá. Aquí tienes. Gracias. Ah, sí. Sal de mar. Amo la sal de mar. ¿Dónde creciste? Crecí en Los Ángeles, de hecho. ¿En serio? Sí, en Los Ángeles. Nací y crecí en Hollywood. ¿Chica de Hollywood? Sí. Algo de cayena, ¿de acuerdo? Comía mucho en casa, casi todas las noches. Pero ahora siento que les enseño más a mis padres sobre cómo cocinar con las aplicaciones de teléfono. Bueno, ¿cierto? ¿De este tamaño? Sí, es perfecto. ¿De acuerdo? Un poco de cebolla. ¿Te gusta el queso azul? Adoro el queso azul.